Los australopitecos Se conoce con el nombre genérico de australopitecos a una serie de homínidos de aspecto simiesco que habitaron el continente africano hacia fines de la era terciaria, cenozoica, hace unos 3 millones de años. Existen muchas variedades de australopitecos, debido a que se extendieron por diversas zonas del África Central desarrollando variedades en su proceso evolutivo. Entre las principales tenemos Australopitecos africanos Australopitecos afarensis Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia. Australopitecos africanos